Otro combate en la categoría de 70 kilos, otra gran final, Yerobe Santana Talavera, el canario, ante este boxeador, el balear Yuva Sissoko, también de la selección nacional, otro de los boxeadores que nos van a representar a España en los campeonatos de Europa, de boxeo olímpico, por lo tanto uno de los más capacitados para demostrar su calidad en esta pelea, aunque cuidado que Yerobe Santana es un hombre también de mucho nivel. Es el que le hemos llamado Yerobel, es Yerobe, ¿no? Yerobe, sí. Bueno, Yerobe, perdona, macho. Yerobe, que también vaya torneo que han hecho los dos, tanto Yuva como Yerobe, porque Yerobe, así por hacer un recordatorio rápido, su primera pelea la gana Yerobe a Jonathan García Armas, o sea, derbi canario, lo gana en ADG. A continuación, ni más ni menos que pelea con Alejandro Suárez, el asturiano, y ahí es donde él ganó su plaza para la final. Y sin embargo, por el otro camino, Yerobe Asisoko, en la primera, ni más ni menos que se desembaraza de Adrián Norgaz, que es otro talento que hemos descubierto en futuros campeones, que es de Coraje Muñoz, boxeador con una esgrima que nos ha encantado y pegando, con garrote, y 19 añitos, muy mayor el chaval, Adrián Norgaz. Pues Yuva le ganó por la mínima a Adrián Norgaz en la gala de ADG, y a continuación gana ni más ni menos que Artén Sukhanov en las semifinales. Otra de las revelaciones de este peso ha sido como en la categoría 65, de las que han venido con mayor calidad, con mayor número de boxeadores, y entonces ganó el puesto ganando a Artén Sukhanov, de Kanku, Iruña, recuerdos a Egusquiza y compañía, y luego pues se ven las caras en las finales, dos boxeadores que ya vienen rodados, que ya les hemos visto, cada uno tiene un estilo muy particular. Sissoko es otro duelo de estilo, Sissoko es un boxeador también dotado con un físico privilegiado, de brazos larguísimos, o un poco acordinado, que golpea desde sitios un poco que quizás no lo esperas, y Yenove Santana pues yo creo que es un prototipo de la escuela canaria, es decir, boxeador con una estética, con una limpieza en el ring, con muy buenos movimientos armónicos, lo tiene todo, por ponerle una... pero a Yenove es un poco diésel, o sea le cuesta, le cuesta... o sea será probablemente mejor boxeador profesional cuando pueda pelear a 6, 8, 10 rounds, que a estos combates cortos, porque él, lo vamos a ver, lo van a ver a continuación, técnicamente es muy bueno, pero tardan en entrar en calor. Sí, él empieza los combates con un ritmo y los termina en un ritmo muy diferente, pero algo con el que ya le hemos observado en otras es que es capaz de lanzar luego desde la posición de guardia golpes aislados con muchísimo peligro. Pero aquí Jova está implacable, Jova sí que tiene verdaderamente dos calculadoras en la cabeza, dentro de lo que hablamos del equipo nacional de puntuar, lo tiene clarísimo. ¿Y el físico? Y el físico es una envergadura y una altura... Te pega desde su casa, no sé dónde vivirá, pero hace un chupo... Y siempre... Es que en vez de pegar un golpe siempre más, siempre procura pegar dos, para no quedarse corto. Y los tira a clavar, los tira ahí con determinación. Otro boxeador Jova sí soco que ha ido también de menos a más en el torneo, lo que es la confianza, lo que es ir boxeando la ilusión de que ya, pues de alguna manera también, de que la gente te reconozca, y lo va haciendo cada vez mejor. Y es que haber dejado en la cuneta dos pedazos de boxeadores como Orgaz y Sukhanov, pues te da mucha moral, ¿eh? Llegar así a la final. Pues para que sepan los aficionados lo que tenemos en el equipo nacional, pues hemos visto a Jonathan Alonso, vemos ahora a Jova sí soco, vimos a Kelvin de la niebre, no vimos a Jonathan Saavedra, bueno, que perdió puntualmente un combate, pero esos son los cuatro púgiles que nos van a representar, ya para que la gente pues un poco se familiarice con los boxeadores, y que vean que realmente tenemos gente de calidad, lo que pasa que lo que hay fuera de la frontera, pues hay todavía más calidad, ¿no? Y gente con muchísima experiencia, y luego también pues los combates son los combates, un combate te puede salir un poquito mejor. Hablábamos mucho con Manel, que si hubiese este tipo de competición, no se puede decir que mensual, que los chicos pudieran estar con una actividad, ganaríamos mucho, porque nuestros rivales en Europa y en el resto del mundo, pues compiten diez veces más. Es que es como si tuvieran futuros campeones todos los meses. Eso es. Y eso es lo ideal, ¿no?, del boxeador, y más en estas categorías, es que esté compitiendo continuamente, como están viendo, no es ninguna herejía, decir, hombre, pues van a acabar muy golpeados. No, señor, es un boxeador que tiene mucha protección, como hemos visto que hay un corte, que enseguida se para la pelea, que se revisa, que el protector bucal se cae y se pone las veces que haga falta. Bueno, y que es boxeo profesional. En este caso no, pero yo, que es boxeo y que es un deporte duro de contacto, porque si no hay otros deportes, que son, por ejemplo, la gimnasia rítmica, y tal, que tienen otra que no te pegan, también durísimo. No, a lo que me refiero, a lo que me refiero, que dentro de la dureza no se apura, como negocio profesional, no se le deja levantarse un hombre tres veces del suelo. Totalmente de acuerdo, y aparte que fueron un poco las normas esas, entre comillas, impuestas por nosotros, a los árbitros que lo han seguido a rajatabla, en el que no pasa nada porque alguien se precipite. Estoy recordando la de Saavedra, y Saavedra también, y al final dijimos, bueno, pues ha sido mala suerte, pero siempre, bueno, la ha protegido. Ahí vemos a Carlos Formento en la esquina de Yerobe, y vemos a Álvaro Gil Casares, que le está echando una mano, que es el organizador de guantes de lobo. Y otra cosa, no lo toméis a broma, pero también podríamos decir que esta chica se llama Vanessa Gutiérrez, por ejemplo, que son parte del espectáculo... ¿Cómo se llama? No, pero no lo sé, pero que también deberíamos, la veríamos a partir de ahora también decir el nombre... ¿Quieres que te encargue del nombre de las chicas? Pues sí, yo voy a llevar en la guía Spavos, voy a sacar una sección de chicas de cartel. Y no sería ninguna tontería, porque son algo tan apegado al boxeo que... Nos convences, la próxima vez encárgate del nombre... Ahora que hablamos, que estamos hablando de otros temas... Y Oscar dice que el teléfono para él. Yo colaboro lo que queráis. He visto a Carlos Formento, que nos regaló al programa una camiseta firmada, dedicada a nosotros, que me he quedado yo, ya os lo digo directamente. Muchas gracias, Carlos, ya sabías dónde iba a ir, ¿no? Exacto. Es que aquí somos así, tomamos las decisiones rápido. No... como políticos no tuviéramos tenido precio. Estoríamos con rapidez. Oye, la que para todo no, que para mí, ya está. Se lo digo, eso sí. Como nos llamamos bien, pero bueno, nos centramos en el combate, en esta finalísima de torneo futuro. Nos queda alguno, ¿no? Para otras semanas, ¿no? Sí, queda algún combate por ahí. Hombre, quedan los pesos pesados, que es algo muy llamativo. Queda también a otras grandes boxeadoras, como Jennifer Miranda. A Jennifer Miranda, también que no era del torneo de futuros campeones, pero que vamos a presentar a Eric Patmani, que no pudo... Todavía queda boxeo de estas grandes veladas y queda mucho boxeo antes de irnos de vacaciones. Por supuesto, queda mucha tela que corta. Está siendo muy inteligente Shishoko, muy inteligente. No está queriendo verse sorprendido en ningún momento. Lo que quiere hacer es una demostración. La clava, pero no está obsesionado con noquearle. Ahora Yerobe ya ha salido un poco distinto al del primer round. Ya él, por lo menos, toma un poco la iniciativa, intenta presionar a Shishoko. Y ya ven que Shishoko es un boxeador que es rapidísimo, pelín desmanejado. A veces parece que descompone un poco, pero tiene un peligro porque lanza cada palo. Eso sé, como te coja ahí en una de estas... Todo lo que no tiene su esgrima de bonito, lo tiene de eficaz. Ahí la naturaleza la ha compensado con unos brazos largos, con una velocidad natural. Y sobre todo con esa veteranía que va cogiendo y esa confianza, que como le vemos, pues está impactando, 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 llevando la pelea hasta ahora, ¿no? Por lo menos lo que ya hemos visto, pues con cierta soltura. Oye, y lo bonito también, por ejemplo, que al boxeador canario, en ningún lugar, ver que luce el calzón en rojo y blanco, o sea, no está impresionado porque hoy está peleando el título con Shishoko, del equipo nacional, y hoy hace su trabajo, está... Pues tiene una buena defensa activa, con las piernas y los brazos, afortunadamente, lo cual, pues, por esa garantía de que llegará lejos y poco golpeado, en su carrera, que da justo el pasito atrás y que lleva las manos siempre. Cuando llega la mano muchas veces de Joe Basishoko, ya están las manos arriba, no expone, tiene una esgrima interesante, bonita. De todas maneras, es muy difícil boxear con estos púgiles de tanta altura, tanta envergadura, que la naturaleza les ha dado un físico con esa estatura y pesar solo... Perdona, Emilio, pero una cosa, a favor de Shishoko ha mejorado muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, todo eso lo tenía y la primera vez le costó. Yo creo que Manel Verdón se le ha apretado un poco, porque tiene para apretarle y ha dicho, oye, todo eso lo tiene el macho, ahora hay que ponerle algo más. Y como te he comentado, Jaime ganó a Orgaz y luego ganó en dificilísimo combate a Tenshukanop, que incluso en un cruce de golpe llegó a ponerle en el suelo, le llegó a derribar, pues te da una moral extraordinaria. Vamos ya, las cualidades físicas son muy importantes. En este caso, Yuba Shishoko no solo las tiene, sino que las sabe poner en práctica. Eso es. Y para cualquier boxeador, ya sea Frank Urquiaga, ya sea Jerobe Santana, es complicado ponerle en apretos a estos púgiles. Ahí vemos también al segundo entrenador, Carlos Peñate, del equipo nacional. El cubano. Hay que dar un toque a Manel, eh, Óscar. Sí, esto no puede hacerlo lo más a veces. No, no, no lo da juego, no sabemos lo que le está haciendo. No, hay que ponerle un micro de golpe en camisa y fuera. ¿Ves lo que digo? Que está siempre en su distancia. Coge golpe, pues ya enseguidita pone su mano y se marcha afuera. Se desplaza muy bien. Si os dais cuenta, con la cantidad de golpes que está pegando Shishoko, el que está ganando, el que procura ganar el centro del ring, es Jerobe. Sí, le deja a Jerobe, que maneja un poquito el centro del ring. Él está con buen juego de piernas, lanza ahí tímidamente el jab para mantenerlo un poquito fuera de la distancia y tiene la derecha ahí amartillada para decir, como te acercas un poquito a la línea de tiro, pues te vuelo la cabeza. Y en esas estamos. Sí, lo que está claro es que Jerobe Santana tiene esa dificultad ante un boxeador con ese estilo o esas características físicas y tiene que salir a tope ya. Ya tiene que en estos dos últimos asaltos tirar muchas manos y meterse en la cocina de Shishoko permanentemente. No le queda más remedio. Y también hemos comentado que como se han estado viendo a lo largo de la competición, boxeadores, entrenadores, pues ya llegan todos con una táctica preconcebida de afrontar la pelea, ¿no? Con cierta inteligencia. Ahí. Ahí ese es el camino de Jerobe si quiere llegarle a Yuba. Shishoko tiene que traspasar esa barrera invisible que le está imponiendo. Pero lo que decimos siempre un poco, Oscar, hay que ponerle un poco más. O sea, al final los ataques que son un poquito aislados de parte de Shishoko, pero llega bien, conecta bien las manos. Y a Jerobe Santana, que está bien armado, que ve hueco para poder... Pero... Sí, ahí mismo se ha quedado como pensativo y ha dicho... Además sonríe como dice, coño, si estaba lejísimos. Es bueno este Jerobe Santana, cuidado, es buen boxeador. Lo que pasa es que se está enfrentando a este boxeador con el estilo y físico de Thomas Hertz, la Cobra. Eso es. Si tuviera la pegada de la Cobra, yo Shishoko le firmaba mañana... No, no, Casca, Casca también. Bueno, pues le firmaba un contrato de 20 años y medio a Shishoko, pero la verdad que ese es el problema de Jerobe Santana. El árbitro, por cierto, Alfredo García. De Valladolid. Y que te digo que cuando digo Casca, que me entiendan bien los espectadores, que pega, que es un hombre que no está carente de potencia en su pegada. Hombre, de momento no como Thomas Hertz, ¿no? No, 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 pero se pega. Pero todos se andará, todos se andará. Y hace daño, y además con las dos más garras, eso que decimos de acordinado, ahora se pone en medio de zurdo, que se ha llevado un golpe cuando se des... Ha habido un momentito que quiere exponerlo como un poco de pausa. Jerobe Santana al canario y dice Shishoko ya por aquí. Y ahí le acelera y le vuelve un poco loco. Tiene Yuva Shishoko una defensa instintiva con las piernas. Eso es. Muy interesante, porque le hemos visto a lo largo del torneo que cuando le han presionado, que le han caído, como decimos, chuzos de punta, le han silbado las balas, se ha sabido desembarazar, ha cogido algún golpe a lo largo del torneo que le han contado, como me recuerdo con Orgaz, por ejemplo, en ADG. Y aparte de que las toma bien y que está súper entero, está muy adaptado al campo amateur, ¿sabes? Bueno, pues a Yuva Shishoko le apodaremos la Cobra, en honor a Thomas Gens, a partir de ahora. Y esperemos que también, que pegue, pero que también las tome un poco mejor que Gens, que también Gens se iba un poquito... Con que sea como Gens, aunque no las tome como Gens. Bueno, ya ha cogido la moda también Carlos Formento, hablar al oído. ¡Muy repaso! 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 No puedes ponerse para, no se para, no te deja, no te deja, no te lo que has normales, pero lo estás poniendo. ¡Dale! ¿Qué quiero yo? Yo, con todo los respetos aunque vaya en contra de... Pero el que me ha hecho gracias, bueno, no sé qué la he dicho, yo le he dicho, le me da igual, hago una queja... ¿Me vas a poner tiros? ¡Sí! ¿Vale? Pues dirá, ¿dónde lo puedo llegar? Es complicado. me da igual lo que tengas que hacer la propia televisión y que tengo la carta de despido ahí en la puerta pero yo creo que los entrenadores si ocultan sus tácticas me parece bien lo mismo que en el fútbol que hay eso es presuponer que el que hay alguien viendo la televisión que le va a pasar ya me parece un poco ciencia ficción pero bueno también él quiere guardar aparte que te dicen una cosa el 90% de las veces yo creo que a mí me gusta más el entrenador que produzca que te transmite tranquilidad que fin que te analiza bien la pelea y luego que te da un par pero que yo creo que más o menos todos dicen lo mismo o sea yo creo que si tú estás en la esquina de yerobe ahora pues tienes que motivarle me da igual inténtalo estamos perdiendo la pelea porque así como en las otras peleas pues puede haber un poco aquí aquí está ganando si sólo este combate y yerobe tiene más entonces tu entrenador tiene que decir oye macho tienes más dame más porque puedes dar más y me imagino que la gira de de manel será seguimos así intenta pegar con esto no te ahora no arriesgues porque estamos en el cuarto round impon tu categoría de boxeador del equipo nacional pero no te pongas tampoco hacer el tonto lo bueno de si soco además que tiene y lo malo para sus rivales es que si físicamente tiene un cuerpo muy bien para muy bueno para el boxeo además es que físicamente se encuentra perfecto porque normalmente ante este tipo de boxeadores dice bueno yo lo espero en el quinto le espero en el sexto que se que te parece aquí en cuatro saltos si se mantiene al cien por cien es muy difícil ya no es de mérito de yerobe santana que el hombre está haciendo lo que puede sino que ante un si soco en plenitud como lo estamos viendo es muy complicado ganar muy complicado y que pega muy bien en combinaciones como estamos viendo que estamos en el cuarto asalto y si puede coloca tres manos esto cuesta cuesta hacerlo lo está haciendo muy bien es el mejor combate de si soco se ve claramente lo que decimos porque la competición va va más que él está más a gusto y yerobe pues eso busca busca ese momento pero no no le sale un buen crochet de izquierda ahora lleve santana le está resultando dificilísimo pasar por esa especie de línea que le pone con sus brazos y le dificulta mucho y no es capaz de solventar eso de todas formas si soco ya no es que ya quiera ganar sino que quiere convencer realmente estamos en el cuarto round eso también ha ido haciendo y quiere decir es que quiero ganar por dos mil puntos todo lo que yo pueda y eso que es una división aquí que les pesa la manita o sea por eso si llega un momento que ya está y ha ganado ya la parte de exhibición estamos hablando en báscula 69 kilos también te voy a decir una cosa yerobe podría haber ido perfectamente derecha de yerobe que derecha de yerobe al final está oído con lo de tommy her se le han aflojado las canillas a a si soco él ha metido una derecha perfecta por eso estaban tan entusiasmados en la en la esquina de del otra derecha tremenda y está sacando ahora lo que tiene lo que decía yo había dicho y un poco de este chaval que es un poco 10 el que va de menos a más de aquí en una pelea que prácticamente la tenía dominada la sigue teniendo dominada si soco se ha encontrado con ese final con unas buenas manos es que esa mano derecha ahora te quedas con ese regusto se le ha visto lo largo del torneo y peligros y si es peligrosa tiene al contrario se saca un cañonazo tendría que haber sacado esos cañonazos pero si le ha pasado en casi todas las peleas es un poquito el dicho con todo el cariño como un poco sobrado ya que tiene tiene muy buenas actitudes pero tiene que tener un poco más de tener más presión de continuidad de empezar antes el ataque ese frasco de que esa derecha que ha dejado frito ha dejado y un poco y luego encima que es agresivo y que sabe y ha habido otra y ahí tiene además hay listo como como se tiene que hagas y soco esas otras y soco es listo cuando ha notado hay que le están moviendo alguien el ring dice quieto quieto le ha agarrado que agarrarse no es de cobardes efectivamente y el que haya estado frito lo entenderá bueno estoy encantado de cómo están saliendo los combates claro categoría 69 kilos que viene a coincidir con el super welter que mejor que el mejor boxeador de todos los tiempos campeón del mundo del super welter y como dice el del medio también doble campeón del mundo que lo que le quiere a la gente javier lo que le quiere a la gente y lo que trabaja este hombre que además está haciendo ahora va a estar dando cursos dos seminarios y seminarios está muy bien porque además la gente pues posee y le sigo un poco y que está muy contento también y creo que con bastante éxito los seminarios porque porque oye por lo menos primero la figura de él y luego la que quién mejor que un campeón mundial que no necesariamente uno para enseñarte que ese campeón del mundo pero simplemente contando su trabajo como el esfuerzo que se ha tenido que hacer para llegar a ser lo que es pues a los chicos les tiene que entusiasmar además castillejo además de ser ocho veces campeón del mundo seis veces campeón de europa etcétera etcétera es el único boxeador en la historia del boxeo español campeón del mundo en dos pesos distintos nadie lo ha vencedor por puntos y ganador del trofeo futuros campeones nosotros seguiremos porque todavía nos quedan varios combates dentro de la finalísima de futuros campeones que se lo vamos a ofrecer en en próximos programas lo dicho buena un buen campeonato por parte de lloréve santana gran para tu familia estupendo el triunfo de chouba si soco